Mi nombre es Iberca, representando hoy a mi madre ya fallecida, María Guayando. María Guayando, es la del famoso merengue de los Rosarios, María Guayando, la yuca. María, María, ¿cómo es que dice el merengue? Me mataron el marido, a la negrona María, ella está guayando, yuca, en compañía de sus hijas. Ok, o sea, usted era una de ellas, usted era una de ellas, obviamente. Claro, claro que sí. Y usted aprendió a trabajar los productos de la yuca. Desde cero hasta todo, claro. Ah, excelente. Eso era un deber y un oficio, de ahí salió que hoy ella me mandó a la universidad, y de hecho soy abogado. Ok, ¿y qué está haciendo ahora? ¿Qué productos está haciendo? Sí, siguiendo el legado que ella no ha dejado, de la empanada sabrosa, única, que solamente el sazón de ella lo hemos continuado. Excelente. Bueno, ahí está, señores. María, María, el famoso merengue de los Rosarios, es la señora que está ahí. El legado ha quedado en el municipio de Iberca. Interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!